Planeta 23 Network presenta De Arrebato El programa de la mujer para la mujer Más estilo Más belleza Más salud Más superación personal Dos horas más con Marisa Yergo Y su equipo de expertos para lograr balance a tu alcance Una producción de High Residence y de Arrebato Hola que tal amigos como están Bienvenidos a una nueva edición de su programa de Arrebato Estamos aquí con Becky Galván Y no voy a dejar que se desperdicien los minutos Porque es tiempo de hacer una meditación Bueno pues vamos a entrar de lleno Gracias Con toda la luz de los ángeles que nos acompañan Bueno hoy tenemos ángeles maravillosos Que nos van a ilustrar con su sabiduría A través de todos los invitados que hoy están Para este programa tan maravilloso de Arrebato Vamos a respirar profundo Vamos a sentir la energía de luz Vamos a lograr esa bendición y esa paz Que cada uno de nosotros tenemos Y podemos regalarle esa gran gratitud a la tierra Esta tierra maravillosa que nos alimenta Que nos nutre de manera física De manera energética Vamos a sentir esta gran gran bendición de luz De amor, de paz Y se la vamos a transmitir a esta hermosa tierra Que a todos los profesionistas Nos otorga su sabiduría Nos otorga esa gran bendición de poder Adentrarnos a ella Y saber de sus hermosas propiedades Para poner en práctica en nuestra vida diaria Vamos a inhalar profundo y a sentir esa gran bendición Amados profesionistas Que reciben, recibimos de esta tierra Toda esta luz maravillosa Toda esta gratitud Vamos a darle gracias también a esta hermosa tierra Todos los que nos dedicamos a la construcción Vamos a conectarnos con esa gran bendición De la divinidad en el sol central Para que los ángeles hoy con amor Nos den esa energía necesaria Positiva y armónica Con la bendición y la gratitud Hacia esta hermosa tierra República mexicana Países vecinos Agua Todo lo que tiene que ver con agua Vamos a darle mucha luz Mucha bendición Y agradecerle a la tierra Que nos abre los caminos Que nos abre esa gran bendición Para materializar nuestros proyectos Armónicos Para todos aquellos que estamos dispuestos A compartir con la humanidad Con nuestra hermana humanidad De todos estos logros De todas estas bendiciones De un lugar armónico Donde vivir Donde disfrutar Vamos a sentir esta fuerza Inhalamos profundo Y sentimos esa gran hermosa gratitud Para esta hermosa Maravillosa tierra Gaia Vamos a pedirle también Al hermoso ángel Sandalfón Quien se encarga De darle la luz A esta hermosa tierra Para que la llene De armonía De bendición De nutrientes Que ella necesita Y sobre todo El amor De todos los maravillosos niños Que habitan Este hermoso planeta Inhalamos profundo Sentimos esta gran luz Y esta gran luz Nos hace entrar A una energía Polvos mágicos Polvo de estrellas Polvo de luz Polvo de las hadas Que empiezan a iluminar Cada rincón de esta tierra Llenándolo de gratitud De amor De alegría De bendición De sonidos Ya que esta tierra Nos regala los sonidos De esta hermosa naturaleza Del viento De las cascadas De los ríos Del crujir De las hojas Todo hermoso Hoy nos regala Esta hermosa naturaleza Y con gratitud Estamos aquí Para darle el amor Inhalamos profundo Y agradecemos Por esta bendición Aquí y ahora A esta hermosa luz Y que hoy Nos dimos a la tarea De bendecir Nuestra hermosa Y maravillosa tierra Inhalamos profundo Exhalamos Y agradecemos A los ángeles Que nos han dado La bendición De apoyarnos En esta luz Para la tierra Inhalamos profundo Sentimos esa fuerza Y unidos en esta luz Estamos aquí y ahora Bueno pues Terminamos con esta Hermosa meditación Muchísimas gracias Becky Como siempre Que manera tan bella De comenzar un programa Porque Entramos todos En armonía Bajamos ese ritmo Que traemos Venimos un poquito Correteados Y Acelerados Y este Y con esto Pues realmente Entramos en una En una sensación De armonía Y podemos Seguir trabajando Con muchísima luz Gracias Como debe de ser Todos Que nos vemos Al ratito Muy bien Y bueno pues Continuamos con el programa Y ahora nos toca Aquí nuestra compañera Jenny Que siempre trae cosas Muy interesantes Que compartirnos Jenny ¿Cómo estás hoy? Bien Marisa Buenas tardes Buenas tardes a todos Y pues otro Otro programa más De arrebato Uno más Muy interesante Mira ya estuve yo Platicando En lo que entrábamos En el cuadro y demás Ya estuve platicando Con nuestra invitada Me parece que este plan Les va a encantar Porque así como dije yo Entre más sencillo sea La verdad es que más rápido Logras tus metas ¿No? En este caso es Una nutrióloga Porque la verdad es que Necesitamos bajar de peso Las que lo necesitamos Bueno de por sí Siempre comenzamos el año Con un poquito de sobrepeso Porque nos portamos un poco mal Hay que reconocerlo Hay platillos Que no comes durante todo el año Y que abundan en esta época Y además te invitan A la fiesta uno A la fiesta dos A la fiesta tres ¿Por qué todo sucede en diciembre? Digo yo Pero bueno Sí que ahora es el día Bueno del mes De la posada De la fiesta De todo De las festejas de año Mucho festejo Entonces bueno Qué mejor que empezar El año Bueno Ya está empezado Pero empezando después de la rosca Porque eso es típico ¿No? Después de la rosca Ya no hay pretexto Ya se acabó Ahora sí Nada que hasta la candelaria No, no, no Hay que empezar ya Entonces bueno Tenemos con nosotros A la doctora Raquel Romero Gutiérrez Ella nos vino a hablar De un plan muy interesante Que es el Cambridge Way Plan De la embajada ¿Verdad? Precisamente de Cambridge Que está haciendo esta convocatoria Y bueno Ella es originaria De la Ciudad de México Cursó sus estudios En la Facultad Mexicana De Medicina De la Universidad Lasalle Y bueno Pues tiene ahorita ya Mucha experiencia en esto Acaba de ser mamá También para que vean Que si se puede Ya Ya se chocó De dejar de ser mamá Curioso porque su hija También se llama Jimena Y también desde octubre Ah mira Ah mira Sí hay coincidencias Muy bien Y bueno Ella es miembro De la Asociación Europea Para el Estudio de la Diabetes Que eso también es bien importante Sí Porque casi siempre Esta parte del sobrepeso Va aunada O a diabetes O a hipertensión O a todo este tipo de cosas Sí de hecho Y es una cosa En la que estamos compitiendo Fuertemente los mexicanos Tanto en obesidad A nivel mundial Como en problemas de diabetes Entonces yo creo que sí Es momento de empezar a cambiar Nuestros malos hábitos Empezar a retomar Conciencia De una buena alimentación Perder todos esos kilos Que nos están causando Muchísimo daño En todos sentidos Y pues empezar A reorganizar este organismo De una manera más Bienvenida Bienvenida Muchas gracias Marisa Gracias Jenny Pues Yo les quiero Yo les quiero Precisamente platicar Sobre este plan maravilloso Que es Cambridge Weight Plan ¿Cómo empieza este Este programa? Este plan Hace muchos años En los 60's Unos médicos Se dedicaron A la Universidad de Cambridge A A Trataron de De ubicar ¿Cuál sería la dieta Más fácil? Más rápida Más eficiente Para sus pacientes Antes de meterlos a cirugía Pacientes que tenían Un sobrepeso Una obesidad Que podían Tener complicaciones En el perioperatorio Y desarrollaron esta fórmula Desarrollaron una fórmula Muy balanceada Que A los que sometieron A estos pacientes Y produjeron Una pérdida de peso Muy impactante Por lo tanto En los siguientes años Hasta Desde Hasta 1980 Se empezó A desarrollar Esta dieta Se le llamaba La dieta de Cambridge Y en los 80's Se empezó a tener Mucho auge Por toda Europa Pero en los últimos Años Lleva un año y medio En México Se nos ha traído A este país Para poderlo implementar En nuestros pacientes En nuestra población Que ustedes saben Que es una población Obesa Con enfermedades crónico-degenerativas Que han llegado A extremos Importantísimos Y que los niños Evidentemente Empiezan a arrastrar Esta Desde la genética Y este medio ambiente Obesogénico Pues que nos tiene Que preocupar Y ocupar a todos Este plan Es un método Es un método Que consta De varios pasos De seis pasos Que no tienen que ser Del todo consecutivos Son pasos En los cuales Podemos introducir A los pacientes Dando algunos De nuestros productos En donde Reemplazamos alimento Reemplazamos Sustituimos alimento Digamos En tu caso Jenny Por ejemplo Un desayuno Que formalmente No lo puedes hacer Porque es muy temprano Porque No te da hambre Porque estás corriendo Porque nos contagia Este estrés Y este tráfico Y la falta de tiempo En esta ciudad Entonces Lo que nosotros Le sugerimos Al paciente Es iniciar el día Con uno de nuestros Productos En donde Es muy fácil Reconstituyes Alguna avena Reconstituyes Una fórmula Que se transforma En un licuado Digámoslo así Tú lo tomas Es una fórmula balanceada Contiene los tres grupos De alimentos Que son Carbohidratos Proteína y grasa Tú decides Si lo haces Una, dos O tres veces al día Si solamente decides Sustituir el desayuno Empezamos por ahí Puedes A media mañana Y a media tarde Tener una colación La comida Es una comida balanceada Y la cena Puedes repetir El plan Puedes repetir Uno de nuestros productos Y entonces Lo que hacemos Es asegurarnos Que el paciente Tiene un consumo calórico Necesario Para esa pérdida De peso Lo podemos hacer Evidentemente Con alimento Con unas claras Con un pan integral Pero Nos hemos dado cuenta Que es Un poco más difícil En esta ciudad Requiere más tiempo Preparación Por supuesto Que el paciente Lo puede hacer Pero por eso Tenemos una serie De pasos En donde Si tú me dices Ya ni quiero Solamente uno Pues vamos a iniciar A lo mejor En el paso tres Cuatro Si decides Empezar con tres Empezamos en el dos Entonces Va a depender De lo que El paciente Quiere Y por eso Quiero llegar a este punto Es algo bastante Versátil Es algo que En donde podemos Introducir al paciente De acuerdo a su estilo De vida Y podemos iniciar En cualquiera De nuestros pasos Creando un déficit Calórico Que nos permite Utilizar nuestra grasa Nuestro exceso de peso Como fuente de energía Para nuestro organismo Es una fórmula Son fórmulas balanceadas Como repito Tienen los tres nutrimentos Y podemos empezar A utilizarlo En cualquier momento Prácticamente No debe haber Contraindicaciones Solamente Aquellos estados En los que no queremos Restringir calorías Por ejemplo El embarazo Un periodo de lactancia En donde Pues lejos de restricción De calorías Queremos que la paciente Tenga una alimentación sana Ahora no está peleado con esto Si quieres hacer una sustitución Lo puedes hacer Pero este Idealmente No tiene que ser Una restricción calórica fuerte ¿No? Pero esto no altera un poco Ya ves que Bueno Uno amamanta Entonces no altera un poco La fórmula De la leche De chaval Sí mira Por ejemplo Este Es muy importante Nada más No está indicado Como tal En estos pacientes Sin embargo Si en algún momento Lo utilizases O ya Estás en la etapa final De la lactancia Solamente asegurarte Que no haya alergia A la proteína de la leche O alergia a la lactosa Porque Algunos de los productos Lo contienen Aunque también tenemos productos Que están libres de lactosa ¿No? Esas son de las De las cosas más importantes Me gustaría enfatizar En que este no es un producto mágico No es Un licuado mágico Un producto mágico Que al tomártelo Que al tomártelo Vas a bajar de peso Es todo un plan Es todo un plan En donde también se incluye Evidentemente Una asesoría Para un cambio En tu estilo de vida ¿No? Exactamente Son tantas calorías Tienes que hacer ejercicio Dependiendo también De la etapa En el plan que estés Cuántas calorías Queremos que gastes Pero no es un producto mágico No estamos ofreciendo Ni magia Si no hay compromiso Del paciente Si no hay La guía De una De un consultor De Cambridge Este producto Pues evidentemente No va a tener los resultados Que estamos Que estamos asegurando Y de hecho Estás hablando De un instrumento Que te puede ayudar A hacer un cambio de hábitos Que ese es realmente Donde va a estar La magia Por decirlo así Claro Además Al paciente Lo llevamos a través Me preguntarán Bueno Dejas el producto ¿Y qué pasa? ¿No? Nosotros acompañamos Al paciente Durante varios pasos Y al utilizar Nuestros productos Llega un momento En el cual Lo llevamos a una dieta Completamente Este Saludables Fuera de De alguno de los productos Lo puedes volver a introducir Pero digamos Que es una dieta Repito Con carbohidratos Con proteínas Con grasas Pero lo vas llevando De la mano Hasta que llega A esa etapa De mantenimiento Cabe mencionar Que a veces No hay la disciplina Para que el paciente Llegue a eso Por eso necesitamos Llevarlo de la mano Para que llegue A la etapa De mantenimiento No hay un rebote El rebote viene Si tú dejas el producto Y regresas A los viejos hábitos Pues evidentemente ¿No? Evidentemente Como cualquier otro método Puede llegar a tener Este Pues no el éxito Pero les aseguramos Que si nos acompañan Que si nos acompañan Y vamos a la mano Juntos Podemos tener Los resultados Adecuados Lo hemos visto En los pacientes Lo hemos visto En pacientes Diabéticos Prediabéticos Pacientes simplemente Con sobrepeso O obesidad Que están Latentemente En el riesgo De desarrollar Esta enfermedad Porque el mexicano Tenemos esa genética Predisponente A esa enfermedad Lo hemos visto Y lo que hacemos Es una pérdida De peso Segura Rápida ¿Por qué rápida? Porque Nos aseguramos De ese déficit calórico Nos aseguramos De que el paciente Lo cumpla Y al tener resultados Pronto El paciente se motiva Y lo hace Y lo concluye ¿No? Entonces Esa es básicamente Una de las partes Más importantes Que el paciente Llega a concluir Ve los resultados Y se motiva Es algo que me llamó La atención Antes de entrar Al programa Y demás Que nos comentaban Que esto es como Malteadas ¿No? Si quieres Es como agresivo Fue la palabra Más o menos Si quieres El plan agresivo Tomas las malteadas Y con eso En un mes Bajas Incluso Una cantidad Importante De kilos Mira Yo creo que Todo lo tenemos Que ver enfocado A cada uno De los pacientes ¿No? Tenemos que hacer Una evaluación Pre Saber Que enfermedad Tiene Si hay alguna Contraindicación O no Tenemos que Estudiar al paciente Para ver En cual de los pasos Lo integramos Como te digo Puedes empezar Usando tres O cuatro Sustitutos De alimentos O puedes empezar Con dos Dos o tres En donde si hay Una alimentación Te pongo Proteína Algo de Pollo De pescado Vegetales En combinación Puedes empezar Con el método Un poquito más Estricto Que te puedes Quedar ahí una semana Que nos ayuda Digamos A crear un choque En tu cuerpo Para poder Empezar a tener Una pérdida de peso Más eficiente Siempre y cuando Vayas de la mano Con nosotros Y además Lo que nos asegura Es que la pérdida De grasa Es la mayor Parte del peso En la primer fase Puede haber una pérdida De agua Digámoslo así Pero tratamos De proteger muchísimo La masa magra La masa muscular Porque métodos En donde Sabes que Bajaste cinco kilos En una semana Pero cuatro fueron De músculo Con agua Pues no nos sirve Por eso tenemos Que ver el global Y evaluar al paciente Para saber En qué etapa Introducimos al paciente Como primera vez Y me imagino Que los ejercicios También van introduciéndose De manera gradual De manera gradual Dependiendo también De la cantidad de calorías Que estás consumiendo En el plan Puedes ir variando Y te diré A lo mejor En las primeras etapas Te digo Sabes que Vamos a mantenernos Un poquito más Más tranquilos En una caminata O en algo que tú A lo mejor hacías De manera cotidiana Pero muchos pacientes Quieren empezar todo ¿No? Enero o febrero Deciden Ok, me inscribo al gimnasio Empiezo con una dieta Rigurosísima Si nunca lo han hecho Este Obviamente Les va a costar trabajo Y van a perder fácil ¿No? Tenemos que empezar gradualmente Y dependiendo de esto Pero el método En la mayoría de sus pasos Nos permite Por supuesto Incluir actividad física Siempre y cuando el paciente Ya haya tenido Una actividad previa Y si no Los vamos Llevando de la mano también Para que lo puedan hacer De manera segura Eso es muy importante Debe ser un método seguro Y eficiente Para el paciente Oye Raquel Y por ejemplo ¿Cuál sería El por qué Deberíamos tomar esta dieta Si viene Pues de un país Que no es el nuestro Es británico Totalmente Hay que tropicalizarla No sé ¿Cómo va a funcionar Aquí en México? ¿Por qué? Mira yo creo que La respuesta es más Cuestión de salud ¿No? Al tropicalizarla Obviamente Tenemos que adaptarla A nuestros gustos Aunque los sabores Este Y los productos Que tenemos Son muy universales ¿No? Caramelo Vainilla Este Avenas Este tipo de cosas Son muy universales Habrá productos Que se muevan más Porque les gusta más A nuestra población Que a otros Pero la respuesta es ¿Por qué lo podemos hacer Y por qué lo adaptamos A México? Porque tú sabrás Que la prevalencia De diabetes En este país Es impresionante La última encuesta De salud y nutrición Habla de un 9.2% Aunque hay ciertos Trabajos Que hablan Hasta de un 14% De nuestra población Hablan de que Un tercio De la población Llega a ser prediabética El exceso de peso Es impresionante Y la pérdida de peso La necesitamos ya Y la necesitamos Pronto Y con métodos eficaces Entonces Llevamos año y medio En México Y creo que es una intervención Muy oportuna Para el problema de salud Que estamos viviendo En este país Hay de hecho Varios trabajos Uno de ellos En pacientes diabéticos En donde Ustedes sabrán A lo mejor está muy en boga La cirugía bariátrica ¿No? En donde dicen ¿Sabes qué? Pues para revertir Un proceso de diabetes Y de todo esto Y ayudar al paciente A controlar glucosa Hay que operarlo Hacerle un bypass ¿No? Y dices Bueno Estos métodos Se han utilizado en pacientes Y se han perdido 15 kilos En 16 semanas En donde Podemos llevar a un paciente Una pérdida segura Antes de utilizarlo Para un bypass Y donde Podemos tener una regulación De glucosa e insulina Eficiente Se ha utilizado Se ha utilizado también En pacientes Con osteoartritis En donde Ha mejorado Evidentemente Al perder peso Mejora la movilidad Del paciente Mejora el estado Nutricio Porque además Me dirás Bueno Pues a lo mejor Este ¿Por qué no pierdes músculo? Bueno Porque la cantidad De proteína Que tiene el producto Nos ayuda muchísimo Aunque no es un producto Exclusivamente de proteína Tiene carbohidrato Y tiene lípidos Hay una cuestión Que a mí me interesa mucho O sea Normalmente Estas personas Que tienen exceso de peso Y tendencia A la diabetes Tienen también Sufren de una cierta ansiedad Por los carbohidratos simples Y en el momento Que hacen el cambio Yo creo que Es una de las fases Más difíciles ¿No? El superar esta especie De síndrome de abstinencia Sí, claro Mira Uno de nuestros Nuestros productos Cuentan obviamente Con fibra La fibra nos ayuda A alentecer El aprovechamiento De estos carbohidratos Aunque no Aunque son complejos Digámoslo así También nos ayuda A alentecer El paso de estos carbohidratos Por nuestro organismo Y la proteína Y en conjunto con la fibra Crean una saciedad Muy importante Yo como médico Y como especialista En nutrición Pues evidentemente Tratas de estudiar La gama de posibilidades Que tienes para los pacientes Y este producto Tiene una aceptación Bárbara Por el Además de que Es una variedad importante El sabor es muy rico Pero la saciedad Es clave en el paciente Puede haber un producto Muy bueno Pero si no te sacia Y en media hora Te mueres de hambre Bueno ya te comiste El producto Más las 400 500 calorías De un desayuno Entonces Esas son las cosas claves Y por las cuales Yo escogí Este producto Como una herramienta Para mis pacientes Se las ofrezco Dentro de una gama De posibilidades Pero créanme Que me gustó Venir a platicar De esto con ustedes Por el resultado Que hemos tenido Y la aceptación De los pacientes Y es recomendable Para niños Porque ya ves que Ahorita también El índice Hay mucha obesidad De obesidad infantil Y de diabetes Y todo esto Mira yo creo que tenemos Que todavía No hay Digamos no hay estudios Aquí en México Desarrollando este plan Con pacientes Este Digamos Menores Menores De 18 16 años Sin embargo Debemos Podemos empezar A trabajar en ellos Digámoslo así Son pacientes Que ya se comportan Como adultos Digamos del peso Y de este tipo De Digamos Estos productos Podemos empezarlos A utilizar Con seguridad Si hay una evaluación En México Todavía falta información Si hay Si hay Digamos A nivel internacional Algunos de estos Y si hay muchos estudios En Estados Unidos En Europa En donde el reemplazo De alimentos Con fórmulas Y con planes De acuerdo Digamos Como Cambridge Pueden empezar A perder peso De manera segura Y lo hay en pacientes diabéticos En Estados Unidos Y en Europa En México Todavía tenemos Que empezar a trabajar Para juntar un pool De pacientes Y empezar a hacer Estos estudios Entonces no lo recomiendas Para de niños Mira Una evaluación previa Digamos Tenemos el respaldo De Europa Y de Estados Unidos Pero no hay un estudio En México Que sería lo ideal En México Todavía no lo hay Y creo que Por ahí tenemos Que también empezar A alentar A nuestros pacientes Y a la Y a la empresa Para poderlos empezar A utilizar Muy bien Pues creo que nos tenemos Que ir a un corte Vamos a regresar No se vayan Planeta 2013 Televisión Transforma tu mente Una estación de televisión Por internet Dedicada al desarrollo De una nueva Conciencia planetaria Planeta 2013 Televisión Es parte de Planeta 2013 Networks Transforma tu mente Planeta 2013 Planeta 2013 Te invito a ver todos los martes en Por la Mañana Nuestra sección es cuestión de actitud Con temas que nos interese y nos hace reflexionar Recuerda, a las 8.30 Gracias por ver el video Bueno, pues aquí estamos de regreso Y seguimos con la doctora Raquel Romero Que nos está platicando de todo este método Cambridge Que suena muy interesante Yo veo que es algo que en este momento es como un gran apogeo Como que hay otras dietas que están manejando un sistema parecido En el que te hacen una sustitución de alimentos En el que todos los nutrientes están contabilizados Porque creo que uno de los peligros O de las cosas que nos han estado sacando de nuestro peso A los mexicanos es justamente Que no estamos midiendo Lo que le metemos a la preparación de nuestros alimentos O que muchas veces comemos en la calle Entonces menos idea tenemos de cómo se preparó el alimento Yo nada más quiero comentar Que hay una señora por la esquina de mi casa Que vende unas donas Partidas a la mitad Y rellenas de arroz con leche O de prima pastelera Yo nada más lo digo Bueno, pero ¿cuántas calorías habrá allí? Sí, yo creo que es una torta de tamal Que es tan recurrida por el mexicano O sea, Dios mío Es falta de información Tenemos que empezar a informarnos más Y por eso es maravilloso venir a hablar a estos foros Porque la gente se necesita informar Necesitamos, evidentemente No les estamos diciendo Oye, no puedes comer ni pan, ni tortilla Ni nada de este tipo de cosas Lo único que te estamos diciendo Es que queremos adaptar el plan a tus necesidades Depende de cuánto sobrepeso tengas Cuánto tiempo tenemos que mantener esta pérdida de peso Dependiendo del exceso de kilos Si tienes diabetes, tienes prediabetes Tu ritmo de vida incluso Porque también platicábamos de esa parte A lo mejor tú eres una persona Que toda tu vida fue delgada Fuiste delgada Pero de repente ya tienes un trabajo muy sedentario Estar todo el tiempo sentada Y antes eso caminabas mucho Exacto, ya eso cambia tu metabolismo Y pues obviamente todas las grasitas Y todo se empiezan a acumular Y bien padre Porque ya no puedes hacer actividad Claro, y repito Mira, es cuestión también de información Cuando tú te pones a estudiar a un paciente Y le preguntas ¿Qué acostumbras comer? El paciente cree que no come mucho Y cuando haces un recordatorio de 24 horas Te das cuenta Que está comiendo 3 mil calorías Y que gasta 1.200 Y dices, ok Pues tenemos que hacer un plan de 1.200 Por eso te digo Que cualquiera de nuestros pasos Puede ser adaptable para los pacientes Podemos introducirlos Y podemos decir ¿Sabes qué? Yo quiero perder más rápido Yo quiero irme más lento Me quiero mantener O sabes qué Yo aguanto perfecto Yo puedo sustituir 3 alimentos Y me voy a estar ahí 2, 3, 4 semanas Hasta que tenga un 80% de la pérdida Y después lo avanzamos Tenemos que escuchar al paciente Para saber qué necesita Y cómo lo vamos a hacer Y cómo lo vamos a introducir Es también un poco esto de aprender a comer ¿No? Otra vez Perdón, el propio consultor Lo que nuestro objetivo Es durante este plan Te tengo que enseñar a hacerlo A hacerlo bien A reeducarte Y estas son las herramientas Que Cambridge nos pone a la mano Para poderlo hacer En el periodo de tiempo A corto plazo Digámoslo así No estamos hablando A lo mejor de 2 años En donde podemos Llevar al paciente Digamos 3, 4 meses Dependiendo de dónde Queremos poner al paciente Y el exceso de peso Pero lo enseñamos a comer Le damos las herramientas ¿Por qué? Tampoco quiero que dependa de mí Todo el tiempo ¿No? Quiero darle las herramientas Para que lo pueda hacer Y se asegure de que De que puede seguirlo Con o sin mí Obviamente Tuvo un proceso de educación Y de entrenamiento Con nosotros Por decirlo así Y de conciencia, ¿no? También Sí De todo lo que te estás llevando a la boca ¿No? Sí De volver a pesar Y a medir en pocas palabras ¿No? Para darte cuenta realmente De lo que estás comiendo Por supuesto Porque si ese concepto Que mencionas Es muy Es cierto O sea, decimos No, si yo no como tanto A ver, vamos a notar Lo que comes cada día Y bueno A veces es un verdadero susto Cuando te das cuenta Que puede ser Que inclusive Esté comiendo Tu paciente Cosas muy sanas Mucho vegetal ¿No? O sea Carnes magras Pero en una cantidad exagerada No, y como hablamos también Nuestro plan cuenta De manera gradual Va llegando a un balance Entre carbohidratos Proteína y grasa adecuado Y cuando tú empiezas Con un paciente Y le interrogas Dices, bueno Yo no como pan Pero qué tal La cantidad de proteína Y de grasa Que consume ¿No? Entonces a lo mejor El carbohidrato No está presente Pero tampoco hay un balance Entre los demás nutrientes ¿No? Entonces Cada uno de nuestros pasos Tiene el porcentaje adecuado Para llegar al paciente A la pérdida de peso Y alcanzar un nivel Ya en el último paso De mantenimiento Un nivel muy Muy Sano Muy Saludable De carbohidratos Proteína y grasa ¿No? Y otra cosa que yo también veo Fíjate Es cuando Bueno, uno dice Si no la hemo de dieta Es ensaladas ¿No? La lechuga Ah, bueno Pero aquí El problema yo Que yo he visto Es que cuando te vas a comer Una ensalada En algún lugar En algún restaurante Algo así Es tan insípila O sea, te ponen La cama de lechuga Pero ya es la cama El colchón Las almohadas Todo Lechuga A más no poder Y dos, tres jitomatitos Y dos, tres piezas De pollo Entonces obviamente Eso no es atractivo Porque no soy Para estar rumiando ¿No? Entonces yo creo que también Aprender a hacer Una ensalada atractiva Para ti A tu vista A tu gusto En la que le puedas Incluir a lo mejor Gajitos de naranja No sé Estas combinaciones Atractivas y ricas Que vayan contigo Porque también hablábamos De estos alimentos Que no son buenos Para ciertos organismos ¿No? Somos Intolerantes Se puede decir A ciertas Ciertas sustancias Pues de acuerdo A nuestra genética Es un poquito idiosincrático Pero nuestra genética Si nos lleva Como te digo Hay mucha diabetes ¿Y por qué? Pues tenemos un problema Genético Digamos en este metabolismo De insulina, glucosa Entonces tenemos que tener cuidado Este Con algunas cosas Muy altas en azúcar Azúcares simples Hay que tener cuidado Con ello ¿No? Y deseas de las ensaladas Pues nada más también cuidado ¿No? Porque puede haber una ensalada De mil calorías Y tú no te das cuenta ¿No? Así es O sea por el aderezo Por todos los Caramelizados Crutones Hay muchas cosas Que pueden hacer No tan saludable Un alimento Entonces lo que hacemos Nosotros es traerlo Para ti Ya muy saludable Muy probado Y listo Para que lo puedas consumir ¿No? Y obviamente Te decimos Qué ensalada Cuánto como Para que se complete El plan Como lo estamos pensando Para ti O sea dentro O sea dentro De todas estas De toda esta reeducación alimenticia Viene también El bueno Tú lo que tú Te vas a preparar en casa ¿Cómo te preparas? Claro, claro Por supuesto Ya no lo vas a hacer así Porque no quiero No quiero No quiero nada más Darle al paciente un producto No se trata de eso Es todo un plan En donde yo le digo Ok Vas a sustituir un alimento Desayuno y cena Tu colación Va a ser Una manzana Y unas nueces Tu colación de la tarde A lo mejor es un yogurt Y la comida Son 120 gramos De pescado Una ensalada Y a lo mejor Te puedo dejar Una porción De tostadas horneadas ¿No? Entonces Sí Por supuesto Que lo alentamos Porque También estamos trabajando Con gente preparada Que sabemos Hacer Este tipo de dietas Y ofrecerle al paciente Algo integral Y algo que le permita No nada más decir Ok Tomo este producto Y después ¿Qué? ¿No? Les decimos Cómo hacer Todo el balance De su día Para poder Completar Cada uno De nuestros pasos Y este paso Esta parte De la colación Yo creo que También es muy importante Porque en México Efectivamente Se da mucho Que la persona Ni desayuna Porque sale muy temprano Está acostumbrada A almorzar A las 11 12 O hasta la 1 Y muy fuerte Y luego hasta la noche Cuando regresan a su casa Entonces Hacen dos alimentos A veces Es lo único que hacen Los dos Recuerden que Estados Unidos Antes era El país Con mayor obesidad ¿No? Sin embargo Nosotros hemos Hemos ido quitando El puesto Hemos quitado El puesto ¿Por qué? Porque empezamos a tomar Ese tipo de Los horarios Son muy Son muy gringos ¿No? Hago un lunch Una dinner Y entonces ya con eso Y vean Estamos llevando Esos hábitos Que no nos funcionan Nosotros proponemos Este Cinco alimentos ¿No? Cinco alimentos Ya sea Con producto O con Con una dieta Balanceada Pero siempre Con los cinco alimentos Que nos permiten Mantener acelerado El metabolismo Para que esté funcionando Cada vez que consumes Alimento Evidentemente El metabolismo Se echa a andar Y quema calorías Y eso es lo que Le estamos apostando ¿No? A la quema caloría El plan de Cambridge ¿Solamente se encuentra Por ejemplo Con alguien en especial Con ustedes O lo puedes adquirir No, son consultores Autorizados Estamos entrenados Estamos Hemos estudiado Hemos leído Se nos ha capacitado Para llevar a cabo Este programa Y solamente lo vas a encontrar Con gente apta Para recetarlo Para promoverlo Para llevarlo a tu mesa Pero es gente capacitada Solamente los consultores Que dentro de nuestra página Este De internet Tienes que encontrar Donde están los consultores Para que estén cerca de tu casa Y puedas acudir a ellos ¿No? Pero no es un producto Que esté en mostrador ¿No? Que vayas a una farmacia O que vayas al súper Y lo encuentras Que también es una diferencia importante Siempre Siempre hay alguien capacitado Atrás de ello Para dártelo Recetártelo ¿No? Claro Porque no es como estos Volvemos a lo mismo Los productos minerales Que habla Y que no sé qué No, y por eso también Si hay alguien Y tú le quieres robar Uno de nuestros productos Un sobrecito Pues recomendamos no hacerlo Porque cada uno de los programas Está hecho a la medida ¿No? Para las personas Claro Pues vas a tener que Antes de que se nos Coma el tiempo y demás Darnos por favor Todos los datos ¿Dónde te pueden localizar? La página Tu contacto Por favor Con mucho gusto Nosotros estamos Yo trabajo en un centro Especializado en diabetes En Santa Fe En Santa Fe, México Los teléfonos Es 5292-706-1-706-2 Nos dedicamos a ver pacientes Compradiabetes Y diabetes No excluyendo a pacientes Simplemente que llegan Por sobrepeso ¿Por qué? Por el riesgo que tienen De desarrollar esto Hacemos investigación Hacemos varias cosas Que les va a interesar Les va a gustar Y tenemos a la mano Este plan para ustedes Entonces Anímense Acérquense No solamente Yo lo tengo Lo tenemos Muchos consultores En el DF Entonces métanse A nuestra página En donde En donde podemos Encontrar Toda la información Necesaria Tenemos la página Del centro Que es www.ced.mx Y la página CED Con CED CED Centro especializado En diabetes CED.mx Mi mail es rromero Arroba CED.mx Y podemos Evidentemente Ayudarlos Y Recomendarles También consultores Dentro de Dentro de Sí, porque a lo mejor Te queda lejos Santa Fe Pero dices Bueno, te tengo Alguien en la del Valle Alguien en Polanco En Norte Y siéntanse Y siéntanse Con la tranquilidad De que es gente Preparada Para iniciar un plan Hecho a su medida Y aparte de todo esto Económicamente ¿Cómo sale el plan? Mira El plan Va a variar mucho Dependiendo de La cantidad de reemplazos Que tengas en tu día ¿No? Puede ir desde 400 mil pesos Al día A la semana Perdón Pero va a depender De la cantidad De producto Que utilices Y cuando un paciente Te dice ¿Sabes qué? Llega a ser un poco Caro para mí Pues imagínate A lo mejor No te estoy haciendo Gastar en súper ¿No? Te estoy haciendo Una inversión En otro producto Pero te digo Pero depende de la cantidad De reemplazos De reemplazos Que tengas en tu día Pero fíjate que yo creo Que si haces cuenta De lo que como dices Te llevas a la boca ¿Verdad? A veces gastas hasta más ¿No? Vas al súper Y a veces te llevas más Y productos innecesarios ¿No? O también comiendo fuera O cenando fuera Claro Evidentemente comes Y gastas mucho más De lo que estamos Invirtiendo En este plan Que veanlo Veanlo como una inversión Claro Somos muy afectados Sí, es una inversión en salud La hamburguesa El hot dog La pizza Entonces Ya hay que cambiar Nuestros alimentos Entonces No sé si hay alguna otra duda Pregunta Estamos muy abiertos A lo que nos quieran No tenemos preguntas Por ahí de nuestro ¿En las redes? Sí Teléfonos y todo Ya estaban preguntando Por tus datos Pero ya Han sido recibidos Ok, perfecto Oye Y por último Bueno, yo creo que es importante Tú aquí lo Lo ponías en tu Es que Ella bien linda Preparación Entonces aquí decías Que lo respalda Me parece que es interesante Tocar este tema Mira Son muchos estudios clínicos Más de 40 Empezamos en Europa En Estados Unidos Este Varios estudios clínicos En donde hablamos Del reemplazo de alimentos Donde hablamos De la restricción calórica De su seguridad Más por ejemplo Hablamos En 2011 Tenemos en la En la revista Europea De nutrición Un estudio Con 192 pacientes Precisamente Como les comentaba Con osteoartrosis De rodilla En donde Se utilizó el método Y donde estuvimos Evaluando Bueno, se estuvo evaluando La La El estado nutricio Del paciente A través de estas semanas ¿No? El estado nutricio Incluso mejoró ¿Por qué? Porque tres sobres De nuestros productos Nos proveen De todas las vitaminas Minerales Y elementos Traza que el organismo Necesita ¿No? De la dosis necesaria Entonces Hay muchos estudios Que nos respaldan Estoy poniendo el ejemplo De estos pacientes Con osteoartrosis Tenemos estudios En pacientes Te digo diabéticos En donde promovimos La pérdida de peso Arriba de 15 kilos Para Para mejorar El control Y el funcionamiento Digamos De insulina Y su nivelación De glucosa ¿No? Es un alimento Más completo Nos vamos a tener Que ir a corte Pero regresamos No se vayan Una estación De televisión Por internet Dedicada Al desarrollo De una nueva Conciencia Planetaria Planeta 2013 Televisión Es parte De Planeta 2013 Networks Transforma Tu mente Planeta Planeta 2013 Televisión Transforma Tu mente Una estación De televisión Por internet Dedicada Al desarrollo De una nueva Conciencia Planetaria Planeta 2013 Televisión Es parte De Planeta 2013 Networks Transforma Tu mente Planeta 2013 Televisión Transforma Transforma Tu mente Una estación De televisión Por internet Dedicada Al desarrollo De una nueva Conciencia Planetaria Planeta 2013 Televisión Es parte De Planeta 2013 Networks Transforma Transforma Tu mente Hola Soy Marisa Yergo Y este es mi perfume Te invito a ver Todos los martes En por la mañana Nuestra sección Es cuestión de actitud Con temas que nos interese Y nos hace reflexionar Recuerda A las 8.30 Marisa Vaya Arrebato Chau 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 ¡Suscríbete! 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 comercial y en ventas. También es un conferencista reconocido a nivel nacional e internacional, así como asesor y facilitador en procesos de aprendizaje a nivel empresarial y personal. Desarrollador de manuales de capacitación en temas y contenidos de desarrollo humano, mercadotecnia, alta dirección, planeación y administración de empresas. Bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, también tenemos a Elisa Camacho Estrada, que ella es asesora de imagen certificada y coach certificado también, social junta en SIC Marketing, Sociedad SIC. Elisa Julio, bienvenidos a todos. Muchas gracias por la invitación. Y pues platíquenos, ya tenemos una idea, pero queremos que todos sepan de qué se trata este cambio de imagen. El cambio de imagen, el cambio de imagen se basa en la esencia de la persona. Para empezar, no puedes traicionar la esencia de la persona diciéndole, tú no te pongas esto, ponte esto. Entonces, este es un proceso largo y muy interesante y muy acogedor para la persona que tiene esta asesoría. Te utilizan varias herramientas como la entrevista personal, en donde nosotros como consultores detectamos cuál es la necesidad básica o cuál es la necesidad real de que la persona quiera hacer un cambio de imagen. Porque puede ser que me diga en la entrevista que necesita mejorar su trabajo o un ascenso, cuando en realidad lo que necesita es sentirse más atractivo para conseguir novio. Y entonces el inconsciente no se lo ha dicho. Entonces es importante, todas estas herramientas, se utiliza la carometría para saber qué tipo de rostro tiene, la caramorfología, la antropometría y sobre todo el estilo de imagen. Se le hace un test de estilo para saber qué estilo tiene y así no traicionar la esencia de la persona. Hay varios estilos, por ejemplo, el romántico, el seductor, el creativo. Entonces, en base a eso ya se les hace un diseño que debe de ser aprobado por la persona consultante. Esto tiene que ver con su personalidad, entonces. Sí, claro, por supuesto. Y estilo de vida, ¿no? Sí, claro. Porque tú te puedes dedicar a una cosa muy diferente a lo que estás proyectando, quizás. Claro, debemos detectar dónde quieres encontrar el impacto. El impacto para encontrar así tu esencia. La finalidad del diseño de imagen es encontrar la esencia de la persona, potenciarla, hacer que se sienta a gusto. No importa si tienes un ramo de más o dos gramos de menos. Lo importante es que te reconcilies contigo, con tu espejo, contigo como persona y así poder lograr el impacto que necesitas. Oye, imagínate, te vas con la nutrióloga, vas acá, no de acuerdo, ¿no? Y luego te vas al, imagino, pues ya, ¿no? Bueno, no habrá puerta que la que quepas, ¿verdad? Una cosa que me llamó mucho la atención, que me gustó mucho, es el hecho de que lo que va a contribuir realmente es a darle seguridad a la persona. Claro, por supuesto. Porque, bueno, pues de ahí puede partir todo. Si me gusta lo que veo, si me siento muy bien frente al espejo, voy a proyectar todo eso en el trabajo, en mis relaciones personales. Sí, claro. O sea, es como la verdadera causa, ¿no? Claro, es encontrar en el espejo lo que tú querías ver. O encontrar lo que nunca habías visto, porque también suele suceder, ¿no? Claro. Que tienes mucho potencial, que tienes muchas cosas muy buenas, no tanto físicamente, sino lo que tú proyectas, porque no solamente es la imagen. Muchas veces, como te comunicas, como hablas, por decir algo, yo hablo mucho con las manos, por ejemplo, pero hay gente que con los ojos, con el rostro, ¿no? Todo el tiempo tiene la mirada como con una chispa. O que no expresan nada. O sí, o también que, oye, a una persona que te va a vender un seguro y que te habla todo el tiempo, si dices, ¿y a esta persona le voy a...? No, a lo mejor no, exacto. Entonces, a veces no sabes, ¿no? Sacarte de ese partido para lo que tú mismo quieres vender o lograr. Es que el 60% de tu comunicación es no verbal. Sí. Es corporal. Y puede o no inspirar confianza. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, si ves a un abogado que te va a hacer un litigio y entonces lo ves de una forma, como lo explicaré, de una forma no tan agradable vestido, o a lo mejor no se cortó el cabello, o a lo mejor ese día no se rasuró, entonces, uy, este, no me da confianza. Claro, claro. O sea, esta es la comunicación no verbal que puede ser terrible, porque está enviando un mensaje que hasta te da miedo, ¿no? O sea, es que ande lucubrando la persona. O cuánto dinero lo voy a sacar, no se preocupen. ¿Qué está contando, verdad? O sea, sí es así como... Sí, también en la consultoría y en el coaching de imagen también se trabaja con el lenguaje no verbal para enseñarle a la persona, este, primero se le graba para que se observe, y entonces él vea o ella vea qué es lo que está reflejando. Ay, qué susto. Así es, no puede haber mejor impacto, porque es un desperdicio. Claro, pero eso está muy padre todavía, porque fíjate que cuando yo sé de la gente que se dedica nada más a hacer coaching para encontrar empleo, por ejemplo, y entonces es lo que te hacen, ¿no? Dices, a ver, te voy a grabar como si yo fuera a emplearte, tú me vas a decir, entonces, y ahí dices todos los errores que cometiste. El que te hayas cruzado de pierna, que hayas hecho esto, que te hayas tocado el cabello, que dices, ay, pero pues es algo muy natural, ¿no? Pero ellos leen, o sea, los reclutadores leen otra cosa que tú, ni por aquí, ¿no? Sí, porque además, dependiendo de la pregunta que yo te hice y la forma en que reaccionaste, yo ya tengo una idea de si lo que me estás contestando es verdad o es mentira, si realmente estás seguro, o sea, se reflejan muchas cosas a través de... También utilizamos como herramienta el test de lucha para saber los niveles de ansiedad que tiene la persona y por dónde tiene la ansiedad, si es laboral, si es de relación de pareja, si es de amistad, por dónde tiene la ansiedad. También tratamos de que el consultante encuentre también dónde está. ¿Sus áreas de oportunidad? Sí, claro, por supuesto, y también tenemos otro test que es el test de Kersey, que se te dice qué tipo de personalidad tiene. A lo mejor, muchas veces no sabemos ni siquiera nosotros mismos qué tipo de personalidad tenemos. Esos son los que típicamente aplican cuando vas a encontrar, bueno, vas a buscar trabajo, ¿no? Generalmente. Que te marcan esto, si más, esto menos y no sé qué, luego te revuelven porque dices, pero es que ya puse acá que este y este, entonces ahora acá qué, ¿no? Y a partir de eso, de los resultados que te da un test de personalidad, ¿qué le recomiendas a la persona? Vamos a suponer que está dentro de un campo de trabajo que no va con su personalidad. O sea, ¿qué es lo más adecuado? ¿Que de plano se cambie de trabajo? Tendríamos que hacer un análisis para saber si dentro de ese trabajo hay nichos de oportunidad. No siempre es tan polarizado de, ¿sabes qué cambia? Ahí no. Ahí no. No, siempre hay nichos de oportunidad. Siempre, siempre los hay. Entonces, se le ayuda a detectarlo donde está y entonces ya procede a decidir. Nosotros no les decimos en su totalidad A o no A. Nosotros recomendamos, les orientamos. Sí, les orientamos, les damos los resultados de las pruebas y en base a eso ya se hace, él toma la decisión del consultor. Ok. También otra cosa que seguramente le sucede todas las veces es, se me ocurre otro ejemplo, ¿no? Una secretaria que tiene una personalidad muy extrovertida, muy fiestera, muy, a lo mejor hasta rockera y que no sabe cómo contener esa expresividad que tiene, o sea, y llega vestida de una forma pues que no es la más adecuada para lo que está haciendo, ¿no? Entonces, habrá que ayudarle a que siga expresándose, pero de una forma más discreta o más adecuada o cómo es esto. O de plano, mira, mientras estás trabajando, ¿no te pongas eso? No, hay maneras, hay ropa que... Hay protocolos, se supone, ¿no? Sí, claro, pero aparte del protocolo, hay maneras de expresarse. Entonces, le ayudas a encontrar la manera en que ella se puede expresar sin que se sienta sometida o que sienta que ya está asfixiada, que ya está perdiendo el estilo, la esencia. Porque eso le puede traer infelicidad en el momento dado. Por supuesto, por supuesto. Sí, entonces, sí se les ayuda en cuanto a la ropa, en cuanto al lenguaje, en cuanto hasta a los hobbies también se les da a ver de qué manera puedes expresarte tú, que te sientas a gusto y que puedas rendir más en el trabajo. Porque si tú estás a gusto, rindes en el trabajo, en tu vida personal, en tu casa. Claro. Es muy importante sentirse feliz. Sí, claro. Sí, en todo lo que es la base de todo. Y finalmente está dentro de uno. Claro, así es. Nos preguntan a través de las redes, y se me hace una pregunta muy importante, ¿qué es coaching para la vida? Y de imagen. Coaching para la vida es lograr la mejor versión de ti mismo. Es lograr a partir de tus acciones y de tus objetivos y de tus metas, la completa satisfacción y felicidad de la persona. Poderte expresar al 100%. Entender que a veces los objetivos se pueden ver muy difíciles, pero el premio de la meta es mucho mayor que la preocupación. ¿Podría ser, o sea, como aprender a luchar con más ganas? ¿Podrías decirlo así? No es aprender a luchar, porque en la vida no luchamos. En la vida conseguimos. En la vida vemos las cosas de una manera más suave. Tratamos de que el consultante, el coachee, que se le llamaba el coach, coachee, que el coachee sea feliz. Sea feliz a partir de sus objetivos. Que no lo vea como algo difícil, sino como un reto. Entonces, cuando aprendes a ver las cosas como reto, puede ser divertido. Puede ser divertido. Encuentras el sentido de las cosas. Bueno, y a ver, Julio, pláticanos de este, el modelo que tú creaste del Sistema Internacional de Coaching Integrativo y de Gestión Integral Empresarial. Pláticanos un poquito de qué trata. Con todo gusto, gracias. Bueno, primero y antes que nada, darles las gracias a ustedes por el espacio, por abrirnos la oportunidad de hablar de estos temas, que además también están muy de moda hoy en día. Está bien. El coaching resulta que no es nada nuevo. El coaching tiene ya, con esta nueva versión, de empezar a potencializar la transformación de las personas, desde la década de los 70's, de hecho. Pero empieza a funcionar mucho mejor después de la década de los 80's. Y ya para estos 2000's, ahora iniciando ya este nuevo siglo, empieza a generarse o gestarse también esta nueva línea, esta nueva dirección, de que las personas empiezan a querer crecer y desarrollarse, potencializar, potencializar mucho más. En este caso, pues, como decía Liz hace un momento, la mejor versión de ellos mismos. Entonces, lo que hacemos en el coaching integrativo es justamente unificar varios de los modelos de coaching que ya existen actualmente y ponerlos en una sola dirección. ¿Es como tomar lo mejor? Es como tomar lo mejor, corregido y aumentado. Eso más o menos sería por ahí. Entonces, es como tomar lo mejor del coaching de las diferentes escuelas, porque además hay diferentes escuelas y diferentes modelos y diferentes estilos de hacerlo. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, se comentaba Liz hace un momento, el coaching de imagen, que es así como que muy impactante, porque logras ver de manera muy clara, de manera muy palpable, cómo cambias de manera inmediata, en tu imagen. Es inmediato. El coaching de nutricional que existe ya también hoy en día, de lo que estaban hablando ustedes hace un momento. Así es. Es impacto, porque es palpable también la manera en la que inmediatamente notas los cambios. Entonces, imagínate conjuntar una serie de elementos de coaching, de modelos de coaching, con los modelos básicos y con las escuelas básicas. Hay dos modelos básicos, uno que se llama modelo SCORE, y otro que se llama modelo GROW. Son siglas en inglés. Y quiere decir que estás enfocado a tus metas, básicamente. A potencializar tu propia esencia, ya lo decía Liz hace un momento, tu estructura como persona, desde los cinco estados en los que nos movemos, el mental, el espiritual, el corporal, el de alma, el material también. Y desde estos cinco estados empezar a modificar todo lo que tengo que modificar para lograr justamente esa mejor versión de mí mismo. Ese es el coaching. Entonces, imagínate conjuntar estos modelos, modelos SCORE, modelos GROW, con las dos escuelas de coaching más grandes que hay, actualmente en Europa, en México, en toda Latinoamérica, que son la escuela que la llamamos ontológica, el coaching ontológico, y la escuela que la llamamos el coaching sistémico. Eso tiene mucho que ver con esto de las constelaciones familiares. Ah, qué interesante. Imagínate el coaching sistémico aportándote en una sola sesión, en dos sesiones, de una hora y media a dos horas más o menos, un cambio total y absoluto desde tu sistema en el que te estás moviendo. Entonces, no solamente te vas a la parte palpable, sino también a la parte interior de ti. Sí, y a provocar cambios en todo lo que está a tu alrededor. Es que somos integrales, Marisa. Somos integrales. Entonces, si somos capaces de vernos como seres humanos, integrales, completos, va a ser más fácil que en estos cinco estados en los que nos movemos, podamos empezar a generar estos cambios. Y luego le pones a estas dos escuelas, estos dos modelos, los 14 modelos más completos que hay actualmente, entonces nace esto de ir haciendo de lo mejor y jalando lo mejor, esta escuela integrativa, que es la que venimos haciendo desde hace un tiempo ya. Mi experiencia como coach es de 10 años, pero mi experiencia como consultor es de 15 años ya. Así que ya es un buen rato. Mira, nos está preguntando Fernando desde Durango. Él dice que le interesa mucho el tema, que ha buscado especialistas en Durango, pero que no los ha encontrado. ¿Cómo le puede hacer a él? Le interesa mucho entrar a un coaching. Bueno, nosotros tenemos una certificación que abrimos ya el 21 de febrero. Al final vamos a dar algunos datos por ahí, ya os trajimos unas promociones por ahí que seguramente les van a encantar. Tenemos unos seminarios y muchas cosas. Y el 21 de febrero, Liz, ¿es correcto? Es correcto. De 21 a 24 de febrero tenemos el primer módulo. Es intenso, es fuerte, es mover muchas cosas, mover los estados en los que estamos muchas veces y determinar que desde el estado en el que estoy, a lo mejor no estoy logrando lo que quiero lograr. O estoy a lo mejor logrando cosas, pero no he todavía logrado lo que necesito lograr o lo que quiero lograr. Estoy en un lugar en el que quiero lograr más, por ejemplo. Entonces, vamos a dar los datos al final para esta persona de Durango que nos pregunta. Tenemos la certificación el día 21, tenemos un curso el día 9, un seminario el día 9, donde tocamos todo este tema y movemos estados a las personas y empezamos a generar ahí cambios radicales muy fuertes en este día. Y a lo mejor sea bueno que se acercara con nosotros y con todo gusto le damos una asesoría por ahí. Me parece excelente. Una punchada. Una punchada. A mí me parece muy interesante que de una vez den sus datos, por si hay alguna otra pregunta y se nos acaba el tiempo. ¿Qué les parece? Me parece perfecto. Los teléfonos de la oficina donde se pueden comunicar es 55 39 44 03 0155 56 0902 07. Y cualquier dato más tenemos una página web www.sicmarketing.net SICmarketing.net Y tenemos un correo electrónico en el que podemos contestar todas sus preguntas. Perfecto. Que es informes.sicmarketing.net Excelente. Bueno, ahora sí continuamos. Ya apunten, por favor. Ya han sido dados los datos para que se puedan contestar. Ya lo podemos repetir, no pasa nada. Claro. Lo que pasa es que a mí luego me da miedo que se acabe el tiempo. Entonces, digo, mejor de una vez. Y de hecho, ya nos queda solo un minuto. Así que ustedes cierran con lo que ustedes quieran. Nos estaban diciendo que están a punto de abrir unos cursos. ¿Cuándo comienzan? Tenemos eventos interesantes. Tenemos una noche de coctel que llegamos el día 24, si no me equivoco. ¿Cuál es el 24 de enero? Aquí traigo unas notitas. ¿Es el 24? Sí, es el 24. 24, sí, es el coctel. Es la noche de coctel. Tenemos el 31 de enero también un coaching para parejas. Es muy importante ahora que las parejas estén muy unidas. Y sé que este tema les puede encantar. Lo da una especialista en nuestra pareja. Se llama Marta Mayer, también es especialista en esto. Ella lo va a dar. Y tenemos el 9 de febrero, son los años más próximos. El 9 de febrero un seminario que se llama Transformando tu realidad. Transformando tu realidad trata justamente de mover estos cinco estados en los que estaba hablando hace un momento. Verificar primero, observar primero qué línea has seguido. En qué estado te encuentras tú como persona, como ser humano. Y partir de ahí, para que al reconocerte y reconocer con qué estado te estás moviendo, puedas empezar a generar mejores resultados. Desde el estado en el que estamos muchas veces no lo tenemos todas las herramientas, entonces empezamos de ahí. Bueno, obviamente hay una promoción para todo esto. Las primeras cinco personas que se registren al sitio. Registro arroba sigmarketing.nest es otro que vi, es diferente. Registro arroba sigmarketing.nest. Registro arroba sigmarketing.nest. Van a obtener obviamente unas cortesías para la noche de coctel. Realmente gratis, las primeras cinco personas. Tienen que poner en el asunto coctel. Claro. En el caso de coaching de parejas es el 31 de enero. Igual las cinco personas que se registren, las primeras que aparecen registradas ahí. Registro arroba sigmarketing.nest, lo repito. Igual cinco cortesías. Con su pareja. Muy bien. Vaya con su pareja. Y para el día nueve lo mismo. Para el día nueve lo mismo. Seminario el día nueve, las cinco personas se aparezcan con el estatus ahí seminario. A ese correo. Van a tener también la cortesía. Entra la cortesía. Bueno, pues aprovechenlo. Ya vieron que sí tenemos aquí una puerta abierta. Y este, pues bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Julio, Elisa. Ha sido un placer platicar con ustedes. Regresen cuando quieran y cuéntenos más de todo esto, porque yo creo que a todos nos interesa mejorar nuestra vida. Mucho, mucho que platicar. Podemos hacer aquí hasta alguna dinámica, mejor tú quieras. Claro. Ay, sí, claro. Me gustó. Eso nos gusta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Liz. Al contrario, gracias. Bueno, pues yo ya me voy, porque ya saben que yo nada más estoy a esta primera hora. Pero les recordamos que yo creo que ya a partir de la próxima semana vamos a empezar nuevamente con nuestras cortesías para el teatro, para todo esto, porque ya saben que también los actores ya se toman sus vacaciones largas, ¿verdad? Pero ya regresaron. Pero ya están ahí con algunas cositas que nos tienen listas. De todas maneras, por favor, ingresen a la página www.arrebatum.com y ahí, bueno, pues ya tenemos temas nuevos, como ya saben, tenemos colaboradores nuevos, tenemos algunas cositas ya de estreno. Entonces, bueno, pues échenle un ojito y estén pendientes de todo lo que les vamos a traer. Tenemos cosas muy buenas. Sí que sí. Muchas gracias, Jenny. Adiós. 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 ¡Gracias!